Bueno, vamos a contestar la pregunta número dos de nuestro cuestionario de desarrollo humano integral. Vamos a nombrar cuatro actividades que podemos realizar para el control de la ira. Cuando estamos así como enojados, con muchas iras, con mucho coraje, pues tenemos que controlarnos, no nos podemos desesperar. Vamos a ir anotando cuatro de estas actividades. A ver, ayúdeme por favor. ¿Dónde me quedé? Me quedé en Ismael, Rachel, Benjamín. Ah, ya terminé la lista. Vamos con Romina. Me tomó la lista. ¿Por qué pasó que entraste recién a la segunda hora, Dana? No, profe, yo sí estaba en la primera hora de inglés y también estaba en la de tutoría. Te nombré, no me contestaste la lista, ya te puse atrás. Yo te nombré y no me contestaste la lista y te busqué también aquí en los participantes y no estabas. Recién ingresaste, Dana. Sí, profe, sí estaba. Romina, ayúdeme por favor con una actividad que usted realizaría para el control de la ira. Para controlar la ira, irme, estar a solas y hacer unos ejercicios de respiración. Ya, muy bien. ¿Cómo harías estos ejercicios de respiración? A ver, enséñanos para todos aprender. Respirar. Respirar profundo y estar a solas. Ok, muy bien. Gracias, Romina. Emily y Valentina. Otra actividad, ayúdanos por favor, Emine. A veces hay que contarlo y estar a solas un momento. Ah, sí, ¿qué más tenemos que hacer? No te escuché la primera parte que dijiste. Estar a solas un momento. ¿Y qué más? Y también haciendo algo divertido para que se nos vaya la ira. Solo un momento, verá, no vaya a quedarse mucho tiempo solito porque no es bueno estar solo tampoco, ¿ya? ¿Qué otra actividad haría? ¿Qué otra actividad harías, Ian? ¿Ya estás en clase, Ian? Aún no entra a clases. ¿Qué otra actividad harías para el control de la ira? ¿Qué otra actividad harías tú? Tengo que calmarme en otro lado. Pero una actividad, una actividad. Actividad es algo de, cuando usted escucha la palabra actividad es movimiento, movimiento. ¿Qué haría? ¿Qué? Porque ya tenemos que hacer ejercicio de respiración. Bueno, ¿estar a solas un momento? Bueno, puede ser un momento. ¿Qué más? ¿Qué más harías tú? Aparte de respirar profundamente para calmarte, estar a solas un momentito. ¿Qué más harías? Tranquilizarme. ¿Y qué harías? Aparte de tranquilizarte. Bueno, ok. Vamos a ayudarle un poquito. ¿Qué más harías tú, Micaela, aparte de tranquilizarte? ¿Y saltar? ¿Y saltar? No le escuché. ¿Y saltar unos minutos para que se me vaya yendo la ira? Ok, ¿y saltar? Bueno, claro. Está bien. Vamos con otra actividad. Gracias, Micaela. Daniel. ¿Daniel? ¿Qué otra actividad harías tú, Daniel? ¿Daniel? Daniel, no te escucho. No me respondes. Por favor, cuando se le haga una pregunta, colabore respondiendo. Me voy a mi cuarto. ¿Y qué haces en tu cuarto? ¿Qué harías? Tranquilizarme. Ya está tranquilizarse. ¿Qué más? Contar hasta 10. Ah, muy bien. Claro, es un buen ejercicio contar hasta 10. Inclusive leer también es una buena terapia, una buena técnica. Listo. Vamos, complete la actividad número 2. Luego continúa con el monstruo de las emociones. Contéste la 2, por favor. Luego continuamos con el dibujo. ¿Puedo ir al baño? Ay, Alejandro. ¿Alguien tiene el micrófono encendido y escucho los ladridos del perrito? Por favor, cierre los micrófonos. Ya, profe, yo ya te veo lo del monstruo y lo de escribir. Le enseño. Yo, Bianca. Ok, vamos con la pregunta número 3. ¿Puedo borrarla a dos, niños? Sí, profe. No, profe. Sí, profe. No, profe. Sí, profe. No, profe. Por ahí escucho un no, profe. Mueva la manito. Mientras tanto, los que ya contestaron la pregunta 2, vamos a la 3, los valores humanos. Vamos, vaya anotando en cada manzanita los valores que usted conoce. Vamos, los valores que mamá y papá le enseñan a usted para que sea una personita de bien. Anote los valores. Luego me ayuda a completar. Voy a esperarle un momentito que parece que Samia no termina de escribir. Profe, yo sí, ahí acabé la pregunta 2. Solo estoy dibujando los números. Ay, ya, ya. Perdón, hija. Pensé que eras tú. Porque te escuché la voz. A ver, ahora le vuelvo a preguntar para reconocer la voz. A ver, ¿ya puedo borrar la pregunta 2? Sí, profe. Sí, profe. Escuché otra vez el no. Otra vez escuché el no, profe. Vamos. No, yo no dije eso. Cerremos los micrófonos, cerremos los micrófonos, ya. Vamos, complete la pregunta 3 usted, por favor. Complete la 3 y luego me ayuda a mí a completar. Complete la 3. Adriana, ¿ya terminaste? Ya terminó. Solo me falta la última, la 4. Vamos, escriba, por favor. No, 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 no Bien, con la pregunta número tres creo que hemos terminado nuestros cuestionarios ya solamente nos quedaría estudiar para la siguiente semana que empezamos las evaluaciones quimestrales No, profe, aún no acabamos lo de desarrollo humano integral Falta la tercera La de dibujo y pintura Bueno, la de dibujo y pintura Escuche, por favor, escuche, escuche La de dibujo y pintura usted puede practicar pintando en la casita o, sí, puede practicarlo usted ya eso en la casita eso no hay ningún problema Listo, vamos ahora sí a la pregunta cuatro creo que ya estamos iguales, ¿cierto? Una cosa más ¿Debería haber un frasco más en las emociones del monstruo de la laguna? Porque normalmente el monstruo de la laguna al final del video había mostrado el amor ¿Sabe qué? Al monstruo que está sin frasquito usted píntele de rojo ¿Para qué? Ese color, pues Rosa es de rosa Ah, rosa Bueno, rosa o rojo Rosa, profe Rosa, claro Rosa oscuro Muy bien, listo Vamos ahora sí al árbol de los valores Vamos, anote Ah, nos falta la pregunta cuatro ¿Qué es la empatía? Muy bien Vamos a continuar con la lista Me había quedado en Daniel Pero Daniel parece que no me escucha que no me contesta Gael Ah, no, sí me contestó Ya me acordé Presente Gael, ayúdame con un valor humano por favor El respeto Muy bien Respeto El respeto a los padres a los compañeros a los profes el respeto a usted mismo Vamos ahora ayúdeme por favor Jonás con otro valor Jonás Respeto Ya está el respeto Otro valor Ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Jonás Samia ¿La? ¿Daja? ¿Puedo ir al baño? Vaya, vaya al baño Samanta ¿Dónde te fuiste? Deja de jugar Pero si yo no necesito hacer ya lo que puedes Pero tienes que estar en tu puesto Samanta Sí, ya hayas terminado Descansa Gael No te escuché No, perdón Jonás No te escuché Jonás Respetar a la gente Ya está el respeto Respetar a la gente Ya está Ya está el valor del respeto Nombra otro valor Bueno, mientras lo piensas ayúdeme con otro valor Martín Martín Pero espérate un ratito Samanta porque ya te tocó tu turno ahora le toca el turno de Martín Martín Ayúdeme con un valor por favor que nosotros practicamos diariamente Todos practicamos valores en la casa diariamente Generosidad La Enosperdad Pero yo puedo decirle No puede porque estoy nombrando por lista No puede porque le estoy nombrando por lista Martín, ahora sí te escucho Pero yo ya pensé Estoy nombrando por lista y ya le nombré a Martín por favor Martín Diariamente practicamos valores en la casa o no lo hacemos A ver Jonás Mientras Martín lo piensa Jonás Ayudar en la casa Ayudar en la casa Yo ya me sé Generosidad Llama a mi Amabilidad Martín No les Mire, me hablaron dos niños al mismo tiempo que no sé quién dijo qué cosa Martín, ¿qué dijo usted? Respeto en la casa Ya pusimos respeto Ya está, respeto Amabilidad Amabilidad Muy bien Si hablan al mismo tiempo no voy a poder entender Ahora sí, Jonás ¿Qué dijo usted? Jonás Otra vez Entonces ayúdeme por favor Dieguito Dieguito Otro valor por favor Otro valor Amistad 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 Muy bien Ayúdeme con otro valor Maylen 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 Presente Ayúdeme con otro valor Martín Siéntate a trabajar Voy a tener que borrar Por favor Ayúdeme con otro valor Profe, hay que pintar el árbol y las Claro Pero primero escribe y luego pinta Claro Dele color Dele vida a ese arbolito Maylen Honestidad 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 Ayúdeme con otro valor Doménica Valor Solidaridad Solidaridad Ok Ok Emili Fernanda Aquí estoy profe Un valor Ayúdeme por favor Responsabilidad Responsabilidad Amelie Ayúdeme con otro valor Por favor Honestidad Honestidad Ya está Honestidad Otro valor Otro Piense otro Por favor Felicidad Felicidad Ayúdeme por favor Con otro valor Mireli Mireli Amor Amor Muy bien Y nos queda una manzanita vacía Ojo no Yo ya me sé A ver A ver Jonás Amabilidad Amabilidad Ya está Amabilidad Jonás Ya está Otra A ver Déjeme preguntarle A Mireli Mireli Ya me dijo Matías Matías Ya te pregunté Mija Ya me dijiste Es el amor ¿No es cierto? Vamos entonces Con Matías Empatía 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 Por supuesto Que la empatía También es un valor Profe Le faltó Una Generosidad Empatía Bueno Usted Póngale Hágalo una manzanita más Y póngale generosidad Si nos faltó La generosidad Dibújele por ahí Una manzanita más Ya Y ahora sí Ayúdenme por favor Samia ¿Qué será la empatía? ¿Qué era la empatía Samia? Ya profe Póngale los zapatos Del otro Ok Cuando me pongo Los zapatos De la otra persona Pues yo puedo Darme cuenta Cómo se está sintiendo Si se está Si se está sintiendo Triste Si se está sintiendo Alegre Si se siente Enojado Si se siente De pronto Temeroso ¿No es cierto? Y Puedo darle un consejo Para poderle ayudar De esa manera A través de una palabra Pues usted puede ayudar A una persona Y la persona va a sentirse mejor Y va a saber Que tiene Que tiene un amigo O una amiga Con quien poder contar Qué importante que es Poder contar Con alguien Para poder sentirnos mejor Profe Usted dijo Que hay que dibujar Otra manzanita Y que ponemos Dibújale una manzanita más Y escriba El valor Que nos dijo Que nos dijo Que nos dijeron Que nos faltaba La generosidad Alguien dijo Falta la generosidad Entonces dibújale Una manzanita más Y le pone generosidad Pueden más A partir de la generosidad Gracias Listo. Y hemos terminado nuestro cuestionario de desarrollo humano integral.